En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Procuraduría de Justicia de Michoacán investiga los hechos ocurridos del pasado jueves en la autopista siglo XXI para determinar las causas de la tragedia en la caseta de San Ángel Surumucapio. Pero todos nos están haciendo los peritajes necesarios para determinar la causa de este accidente. El procurador Plácido Torres dijo que hasta el momento se detectaron algunas deficiencias en los registros del conductor que inició el manejo de la pipa en el lugar de origen. Hay algunas deficiencias en el nombre del conductor, el que salió de allá y el que tenía aquí el que venía manejando. El funcionario señaló que habrá complicaciones para determinar las causas debido al mal estado de la unidad. Estaba revisando el vehículo, pero como quedó destrozado, va a ser un poquito difícil cuál fue la causa. Mientras tanto, el conductor de la pipa ya fue consignado ante el juez en la ciudad de Uruapan. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa, Guasar TV.